Bueno, y ahora le damos la bienvenida a cuatro artistas dominicanos muy queridos. Vaquero que nos acaba de deleitar con ese bolero, esa faceta maravillosa tuya. Gracias, gracias. Bueno, este disco, este tema formará parte de un árbol que estoy trabajando, que llevará por título Mutación, y creo que viene bien con el tiempo y con las cosas que a diario vemos en las noticias, lo que está pasando con nuestras mujeres. Yo creo que esta canción sirve para que eso, que tienen la opción como de maltratarla, reflexionan un poquito cuando escuchan esta canción de Puro y Sincero. Pero ese cambio, ese cambio, porque bajaste de la música movida, de la de fiestar, de la de parrandear, a algo mucho más tranquilo y mucho más profundo también. Eso siempre lo hemos tenido, desde que salí, bueno, en el año 2008 hice una canción que a la fecha no he podido sacar del repertorio, que lleva por título Tú eres mía. O sea, realmente te quiero, pero el pueblo le puso Tú eres mía. Luego hicimos Cásate conmigo, que ese video se estrenó aquí creo también, dirigido por Gaby. Luego hicimos, antes de ese perdón, hicimos Mariposa y siempre sacamos ese tiempo para hacer estas canciones románticas con un mensaje positivo. Bueno, con Manuel Várez podemos hablar de muchísimas cosas, porque la verdad es que lo extrañábamos aquí en esta noche María Cela. Y siempre hemos estrenado esos videos maravillosos y nos place muchísimo que estés con nosotros. Pero yo quiero también conversar con estas figuras que tenemos a nuestro alrededor, en este bar maravilloso, con nuestro querido Junior. Nuestra Luz García, que ya es experta en este bar. Luz, tú esperas que sea jueves para decir, ok, yo quiero ir al programa. No, tengo una gran coincidencia con Junior y me preparó algo súper especial, un mojito de coco. Me dice, ¿te gusta el coco? Y yo, bueno, no soy tan fanática del coco, pero cuando lo probé... Los mejores de República Dominicana entera los hace Junior de Fort Jack. Y qué buena coincidencia, porque se lo he dicho en otras oportunidades, pero yo soy fan de Manuel, de Vaquero. El año pasado, al inicio del año, tuvimos la oportunidad, como para marzo, de hacer un concierto público gratuito en La Lira. Y fue espectacular. Un especial que hicimos de televisión chulísimo. Una experiencia maravillosa esa. Yo me lo vacilé bastante también eso. Te lo agradezco. Te lo agradezco, siempre te lo he dicho y espero que se repita. Bueno, bueno, viste, dos presentadoras, tres presentadoras en un solo programa, no te puedes quejar, ¿eh? Pero el lugar sí ha venido, acompañada de José Roberto Díaz, un gran actor de las tablas dominicanas, y Radamés Jiménez, también, para hablar de una nueva obra de teatro que tienen ustedes, Tú en tu casa y yo en la mía. Un título muy sugestivo, escrito por una española. Y yo decía, Tú en tu casa y yo en la mía es el nombre que se le da ahora a las nuevas relaciones. Cuéntenos de qué trata Tú en tu casa y yo en la mía. Bueno, pues Tú en tu casa y yo en la mía es una obra muy interesante porque explora la relación de un matrimonio. El matrimonio es formado por el personaje de Luz García y el mío. Se desarrolla un conflicto muy interesante con el que muchas personas se sentirán identificados, porque es una situación que pudo haberse presentado en cualquier matrimonio dominicano o extranjero, como sea. Y lo interesante es que hay un momento en la obra en que ambos personajes reflexionamos y la gente a veces se va a sentir muy identificada porque a partir de esa reflexión nace entonces esa necesidad de, bueno, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? Si vale la pena continuar la relación o nos mantenemos tú en tu casa y yo en la mía, como es el título. Pero tú acabas de decir que son un matrimonio, entonces ¿qué es lo que detona esa separación? Mira, yo siempre te digo una teoría y creo que la obra está muy alineada con lo propio. Yo siempre he pensado que la mujer hace un esfuerzo extraordinario para mantener a lo largo del tiempo la vigencia dentro de la relación. La mujer sabe ser buena esposa, madre, cumple muchas oportunidades con el sustento incluso, es profesional. Y el hombre entiende o da por sentado que el matrimonio es tú tener a la mujer ahí para cuando tú quieras. Y cuando la ignoras, la ignora. Y para hacerle la vida, para crearle la estructura, el hogar, para mantener a los hijos, para tener la comida bien, para tener la casa funcionando, pero a la vez también produciendo. Pero en muchas oportunidades, y creo que eso es lo que dice José Roberto, que muchas parejas se van a sentir identificadas, en muchas oportunidades el hombre descuida a la mujer. Y en este caso ocurre un detonante que ella decide, bueno, hasta aquí, hasta aquí llegué y me fui. Y lo deja con los hijos. Y lo deja con los hijos. Eso es para mí. Qué buen dato. Eso sí es distinto. Eso para mí es lo que hace que la gente quiera ir a ver esta obra. Porque la mujer dijo, hasta aquí vamos a ver ahora como tú te las arreglas con los muchachos. Porque como yo estoy aquí pintada, a ver. Exactamente, sí. El famoso machismo dominicano. Ponen en aprieto, o sea, ella pone en aprieto a mi personaje. Lo que provoca realmente una crisis en este señor. Esta decisión tan drástica que toma el personaje de Luz García en esta obra. Y bueno, por eso digo que los hombres se sentirán identificados con lo que pasa allí. Y es precisamente esta crisis, este conflicto, mueve a la reflexión. Y el tercero que juega aquí en esta pareja. Es que siempre en la familia, una familia en crisis, siempre hay un tercero, una tercera persona que ayuda o desayuda. Y entonces, en este caso, hay una tercera persona que está tratando de ayudarlo, que no se sabe a quién. ¡Ah! Mira, te acabas de decir algo medio poco. La pareja que todo el mundo menciona cuando va a hablar del amor es Romeo y Julieta. Y yo tengo entendido que ellos vivían cada quien por su lado. Y eso era lo más chulo. Romeo y Julieta son símbolos de un amor romántico, juvenil, infantil, prácticamente. Platónico. No, juvenil, juvenil, apasionado. Pero la vida real es muy distinta. Y la verdad es que a veces tomamos a la pareja por sentado. La damos porque ella va a estar ahí, son sus hijos, ella no quiere romper este hogar, él también. Y a la larga nos olvidamos de que somos pareja. Pero es verdad que hay muchos hombres que lo dejan dos horas solo con los niños y se vuelven un etcétera. Tú sabes cocinar, planchar, lavar. Tú tienes ocho hijos y la última tiene Isabella. Sí. ¿Isabel? Sí, un año y tres meses. Un año y tres meses. Y tengo entendido que por fin, Manuel, estás haciendo una vida hogareña tranquila, domesticado totalmente. Sí, sí. ¿Tanto así? ¿No me equivoco? Sí, 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 estoy, gracias le doy a Dios. Ella es la mujer también. ¿Tu pareja? Ella es la que se sentó a hacerme la cosa. Yanely, incluso estudiando todavía publicidad. Mira que sí. No ha dejado el baile de ver cuando ella sale por ahí a su picoteo. No me gusta mucho, pero yo la conocí bailando así, yo la apoyo. Y sí, ha cambiado todo Todo ha cambiado ¿Qué tú has aprendido de ella? ¿Por qué ella? ¿Qué ha pasado? ¿O es tu etapa de la vida? ¿Momento de la vida? ¿A cambiar, Pampé? Sí, aprendí a cambiar No, no, no Lo hago con dificultad todavía Pero ha aprendido Que el domesticar es parte del trabajo de la mujer Oye, no debería hacerlo Supone que para eso están los padres Para formar a los hijos Eso me llama la atención A ella le queda mejor hacer todas esas cosas A ella le queda mejor hacer todas esas cosas Cambiar un Pampé que a mí ¿Cómo cambiar Pampé todavía? Sí, yo lo cambio Pero no me sale tan bien como a ella No importa Pero además cambiar un Pampé No es física nuclear No Es pegar dos cositas El otro día yo cambiaba La cremita Yo cambiaba el Pampé Y se lo estaba poniendo a medio talla Mentira Manuel O sea, Isabel pareció un Joe Pareció un Joe Yo creo que a lo que se refería a María Cela A mí también me intriga Que que en particular tuviste en ella Que tuvo ese don de domesticarte O si fuése un momento en el hombre En ti Ella es bien hogareña Ella No hay quien le hable de 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 no De sentarse A ella le gusta trabajar Le gusta estudiar Y Y eso me Me pone a mí en un En un En un sitio al que yo digo Bueno Aquí yo tengo que fajarme también Tú la admiras Yo la admiro Ahí hay Realmente Esa es la clave Tú admiras a esa mujer Eso es así Eso es fundamental en una relación Que el hombre admira a la mujer Y que la mujer admire al hombre Sobre todo que la mujer admire al hombre en el pasado Pero hoy en día Que el hombre admira a la mujer también Eso es así La admiro bastante Y A veces La miro Y Llega el deseo de superarme El hecho de que tú hayas mejorado Y adquirido mayor conciencia Sobre lo que es la paternidad Se ha revertido en tus hijos anteriores Eh Se ha reflejado en ellos también Sí En tu relación con ellos Claro Claro Que se ha cambiado Ha cambiado Ha mejorado Siempre está Estaba bien de cerca de ellos Pero ahora estoy Uff Eso ha Constado Eso es una llamada constante Y lo busco Y ya De hecho Estábamos de viaje Ahora Ahora estamos Aguantando Frío En los Estados Unidos